Isla de Fuerteventura Isla de Fuerteventura El buen vino y la mujer Y a veces son casi iguales Que siendo dulce al piso Después se vuelve el vinagre No te pongas majadero Que así no se pone nadie Que el fruto verde resiste Pero maduro se cae Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quien no conoce Canarias Ni ha visto la geografía Piensan que está jodeada En Mallorca todavía La mujer es la que manda Quien le quita a su reinado Si el marido se le impone Que Dios le tienda su mano Ay, 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 ay Un candir con una vela Y un timple con dos guitarras Treinta parejas portais Bailando hasta la mañana Graciosa de Lanzarote Tu sombrero está de moda Que hasta la barco lo lleva Es la sensación de Europa Y me despido cantando Esta mazón Ya señores que tiene sal y pimienta Ya le da con corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay